Buenas, hoy vamos a empezar hablando sobre el tema de objetos. Básicamente, tenemos que entender que un objeto no es más que una colección de propiedades y métodos. Entonces, si decimos que un objeto es una colección de propiedades y métodos, tenemos que entender que una propiedad es básicamente un nombre y un valor. Es una asociación entre ambas cosas. Para efectos nuestros, una propiedad es como si tuviéramos una variable normal, como lo veíamos en programación estructurada. Nada más una variable con un identificador y un valor asociado, solo que en la orientación a objetos eso se conoce como propiedad. Lo que sirve tener una propiedad es que esas propiedades, por ejemplo, una propiedad que se llame nombre, una propiedad que se llame apellido, una propiedad que se llame edad, van a estar dentro de un objeto, un objeto que se llame persona. Entonces, la idea de la orientación a objetos es que nosotros podamos describir los detalles esenciales que tiene un objeto para que nosotros lo podamos utilizar a nivel de programación. Por ejemplo, si tenemos un objeto persona, podríamos decir que ocupamos la identificación, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, la edad, el género, y cada una de esas que nosotros diríamos que son variables, en realidad se transforman en propiedades dentro de la orientación a objetos. Y todos formarían parte del objeto persona. Y por otro lado, los métodos es lo que nos ayuda a definir el comportamiento que tiene un objeto. Por ejemplo, si nosotros tenemos el objeto persona y queremos crearle un comportamiento que se llame saludar, lo que estamos creando es el método saludar dentro del objeto. Siguiendo con esa analogía, el método vendría siendo una función que se coloca dentro del objeto, como vamos a ver más adelante. JavaScript, como lenguaje de programación, está totalmente diseñado sobre un paradigma simple que es basado en objetos. Tal vez ustedes no lo sabían, pero nosotros ya hemos utilizado hasta cierta forma objetos anteriormente. Porque el tipo, o digamos, el objeto básico que tiene JavaScript es una función. Entonces, cuando nosotros agarramos una función y definíamos un comportamiento para esa función en específico, y le definíamos variables propias de la función, en realidad lo que estamos haciendo es creando un objeto. Solo que en ese momento no lo sabíamos aún. Ahora lo vamos a ver ya desde el enfoque de orientación a objetos. Por ejemplo, algo que es muy importante entender acá es que un objeto es una representación de cualquier objeto o cualquier cuestión de la vida real. Por ejemplo, nosotros podemos tener un objeto automóvil, podemos tener un objeto árbol, podemos tener un objeto casa. Y cada uno de los objetos van a tener sus propiedades. Por ejemplo, un objeto casa va a tener su tamaño de terreno, su tamaño de construcción, va a tener su color de casa, va a tener su ubicación, y todas esas son propiedades del objeto casa. Pero la pregunta viene acá. ¿Cómo es que nosotros podemos trasladar esto que les acabo de decir al código? En JavaScript, como se los he dicho muchas veces anteriormente, hay muchas formas de hacer las cosas. Pero nosotros nos vamos a centrar en la creación de objetos por medio de la notación literal. Recordemos que cuando veíamos arreglos, les indicaba que para arreglos también utilizábamos para crearnos la notación literal, que era nada más poner el igual y las llaves cuadradas. Aquí vamos a hacer el similar. Vamos a utilizar una notación literal para creación de objetos, que cuando veamos json, vamos a ver que es sumamente similar a la forma en la que json maneja los objetos. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí en la pestaña de JavaScript, un objeto persona. Entonces, vean, voy a hacer eso un poquito más grande, nada más. Voy a crear un objeto. En realidad pongo la palabra var, porque siempre un objeto va a ser que deje estar asociado a un lugar. Y creo la variable persona, como si fuera una variable normal. Solo que al inicializarla, en lugar de inicializarla con un valor, lo hacemos con llaves que abren y que cierran. Esto para que nosotros podamos definir que ahí adentro va un conjunto de propiedades. Adentro de persona, lo primero que voy a poner es identificación. Lo voy a poner en identificación por ser numérico. Ok. Pongan atención que esta variable, entre comillas, no tiene la palabra var, porque es una propiedad de persona. Y aquí, para darle un valor por defecto, no utilizamos el igual, utilizamos los dos puntos. Y voy a poner ese número de identificación. Vean. Persona, igual. El igual se utiliza al inicio para inicializar el objeto. Pero dentro del objeto, podemos decir que lo que está dentro del objeto es lo que está dentro de estas llaves. Ok. Le falta un punto de coma. Lo que está dentro de estas llaves son las propiedades del objeto. Si queremos una nueva propiedad, bueno, ponemos coma y creamos una nueva propiedad. La propiedad y el valor, en este caso, se asignan o se asocian entre ellas por medio de comillas simples. Entonces, aquí tenemos ese nombre, Estefano, ese apellido, Mayeta, y voy a poner aquí, D, que es de tipo de dato, Date, Fecha de Nacimiento, y voy a poner ahí una fecha de nacimiento. Y con eso, ya tenemos creado nuestro objeto persona. De una forma sumamente sencilla. Ahora, si queremos acceder a la información de esta persona que acabamos de crear, entonces lo que podemos hacer es simplemente documento. Punto write. Punto write. Punto write. Y le decimos que nos dé, de la persona, denos su nombre. Y vean lo que aparece aquí, en la parte de resultados. ¿Lo pueden ver? Ahí está. Nos da el nombre, y ese es el resultado que nos muestra. Lo podemos utilizar exactamente igual que como utilizamos normalmente las variables. Entonces puedo concatenarlo con persona, punto, ese apellido. Y vean que nos va a dar Estefano, Mayeta. Entonces vean que la forma de uso de un objeto es muy similar a como nosotros utilizamos las variables. Ahora, tenemos ya impreso Estefano, Mayeta. Pero también yo podría cambiarle, como son propiedades de una variable, de un objeto, puedo cambiarle un valor. Por ejemplo, si ahora yo a esta persona, en lugar de Estefano le quiero ponerle nombre, Daniel, vean que también podemos cambiárselo directamente usando persona, punto, ese nombre. Es decir, accediendo a la propiedad de ese objeto persona. Eso es importante entenderlo de momento, porque ahorita lo vamos a poder hacer. Sin embargo, más adelante, esto vamos a tener que limitarlo un poco. De la misma manera, yo podría agregarle a la persona una nueva propiedad. ¿Ok? Y decirle, persona y con corchetes, con llaves cuadradas, perdón, voy a agregarle la variable booleana género. Le voy a decir que el género de esta persona es, voy a agregarlo como si fuera así. El género de la persona es, masculino. Y de esta manera, una vez agregado ahí, yo le puedo concatenar, y su género es, dos puntos, persona, punto, ese género. Y su género es, masculino. Entonces vean que, al manejarlo así, los objetos nos permiten tener una forma más ordenada de poder organizar nuestra información. O poder organizar nuestras variables, nuestros comportamientos, en una sola ubicación. Y para nosotros es más fácil tener un objeto persona, que tener un montón de variables sueltas. Porque podemos acceder a cualquiera de sus propiedades por medio del objeto. Lo que nos hace falta, ok, es que nosotros le podemos definir a un objeto un comportamiento, o mejor dicho, un método. Por ejemplo, si yo quiero un objeto, un método que se llame saludar, lo puedo poner acá. Y para decir que eso va a ser un método, tengo que ponerle la palabra function. Esa es la forma en la cual nosotros definimos un comportamiento, o un método para esta persona. Y lo puedo decir lo siguiente, alert, o mejor document.write. Para manejarlo igual, punto write. Hola, mi nombre es Estefano, ok. Ahí está. Entonces quiere decir que yo, al objeto persona, le pido que me salude, o le digo saludar. Ahora, debería imprimirme en pantalla, hola, mi nombre es Estefano. Veamos a ver que tal funciona. Lo pongo aquí abajo, voy a obrar eso que teníamos acá. Y voy a decirle, persona, punto saludar, y las llaves, los colchetes. Ok, ven ahí. Hola, mi nombre es Estefano. Porque le estoy diciendo, al objeto persona, que ejecute su método saludar. Lo llamamos igual que si fuera una función normal, por eso tiene los paréntesis puestos ahí. Entonces, cuando yo digo persona, punto saludar, llamo al objeto persona, y al comportamiento, al método saludar. Y eso es lo que hace. Devuelve. Mi nombre es Estefano. Ok. ¿Ven lo que acabo de hacer? Ahora, pongo, hola, mi nombre es, más, this, punto, ese nombre. ¿Qué estoy haciendo aquí? Le estoy diciendo, que salude, pero que utilice la apropiada, ese nombre que se encuentra en este objeto. This significa que estoy haciendo referencia a este objeto que estoy utilizando. Entonces, por eso me devuelve Estefano. Porque estoy diciéndole, deme el nombre que tiene asociado este objeto persona. Es importante que esto, nada más de momento lo vayan conociendo. Porque más adelante lo vamos a ver un poquito más a detalle, lo que trata del valor this. A este punto, nosotros ya aprendimos a crear un objeto persona. Sin embargo, imagínense que ocupáramos a ser otra persona. Tendríamos que volver a crear lo mismo otra vez. La ciencia, o la idea detrás de la orientación a objetos, es que yo tenga que eliminar esa creación de un montón de propiedades para cada objeto que yo quiero. Entonces, lo que vamos a ver, es una forma en la cual yo voy a permitirme, en el código, crear objetos o construir objetos, cada vez que yo quiera que tengan las mismas propiedades. Por ejemplo, si en este caso, yo quisiera crear otra persona, tendría que prácticamente copiar y pegar y poner un nombre de variable que fuera persona2 o un nombre de objeto que fuera persona2. Y eso, a nivel lógico, no tiene tanto sentido. Es por eso, que la forma en la cual nosotros vamos a empezar a trabajar con los objetos acá, es utilizando un constructor. Que va a ser muy similar a lo que tenemos ahorita. Solo que es de la siguiente manera. Ahora, creamos una función, y a esta función le vamos a llamar persona. Vean aquí algo muy importante. Persona va en mayúscula. Eso significa que persona va a ser nuestro objeto. En realidad, lo que aquí estamos creando no es una función como tal. Es un objeto que se llama persona. que recibe como parámetros. Podemos decir, de momento voy a dejar el pNombre, pApellido y la identificación. Eso es lo que estamos creando. Un objeto persona que recibe como parámetros. Esos tres valores. Nombre, apellido e identificación. Y lo que le digo es, que para este objeto, persona, le voy a decir que su identificación, dis.s, o digamos n, identificación, es igual a pIdentificación. ¿Por qué es importante eso? Porque le estoy diciendo que, para este objeto persona, la identificación, de este objeto, va a ser lo que se envía por el parámetro. Punto y coma. Y ahora le digo que, el nombre que va a tener esta persona, va a ser pNombre. Lo que le pasa por parámetro. De la misma manera, dis.s, apellido, es igual al valor que nos pasa por parámetro. Ok. Y por último le creamos a este objeto persona, su comportamiento, que vean que es lo mismo que está ahí abajo, que es saludar. Ok. Y decimos que eso es document.write. hola mi nombre es y lo concatenamos con this punto ese nombre lo ven? entonces lo que acabamos de hacer es crear un objeto persona aquí arriba al cual nosotros vamos a poder empezar a instanciar como es esto? veámoslo así voy a crear una variable una variable que se llame persona1 y le digo que persona1 es igual a una nueva persona la palabra new es una palabra reservada new es una palabra reservada del sistema que significa que vamos a crear un nuevo objeto y para que persona se cree tengo que pasarle los parámetros le voy a pasar el primer parámetro ok segundo parámetro el nombre tercer parámetro el apellido y con esto tengo mi primera persona creada y que pasa? que si ahora yo le digo a persona punto ese nombre y lo imprimo en pantalla vean que lo que me da como resultado es estefano vean que es persona1 es el nombre de la variable ok? es el nombre de la instancia del objeto entonces persona1 es un nuevo objeto persona si yo le pido que me dé el nombre me da el estefano porque es lo que yo le pasé como parámetro a la hora de construir el objeto cuando yo lo pongo así estoy construyendo un objeto eso es el constructor si ahora yo quiero crear un objeto que se llame persona2 ok? y le digo new persona vean que este persona va en mayúscula porque es el objeto es eso que está acá y le digo que le voy a pasar el primer parámetro ok? la identificación segundo parámetro le paso el nombre tercer parámetro le paso el apellido ok? y le pido ahora por medio del documento punto raíz para imprimir que a persona2 le voy a pedir cuál es su nombre y vean que me pone el nombre de Daniel aquí lo puedo concatenar nada más un br ok a ver que lo tira aparte ahí está Estefano y Daniel entonces vean que la magia del objeto de utilizar una orientación objetos es que podemos crear cuantos objetos queramos nada más pasándole los valores por medio del constructor como si fueran parámetros y de esta manera no tenemos que estar repitiendo todas las variables para cada persona que tengamos sino que nada más definimos un objeto que en realidad eso es una abstracción porque tenemos los detalles esenciales y podemos crear nuevos tipos de objetos como tal ok? ahora si nosotros ya tenemos acá variable persona 1 y variable persona 2 y les pido a cada uno de ellos persona 1 punto saludar vean que lo que nos va a devolver perdón no puse el 1 ajá persona 1 punto saludar hola mi nombre es Estefano porque le estoy pidiendo por medio del DIS que me dé el nombre que tiene esta persona 1 asignada Estefano ok? si yo ahora le pido a persona 2 que haga lo mismo ok? vean que nos dice hola mi nombre es Daniel por eso es que el DIS es tan importante porque gracias al DIS yo puedo acceder a el valor que tiene esa propiedad específicamente para esta persona o mejor dicho para la persona que estoy utilizando para el objeto que estoy utilizando en ese momento que estoy utilizando que estoy utilizando que estoy utilizando para la persona que estoy utilizando en ese momento Gracias.